Santiago Oriente ha significado para la UDI una lista de tropiezo similar a los experimentados en la carrera presidencial. Compitiendo por la moneda tuvo a Lorenz Gorbon, luego a Pablo Longueira y pronto en carteles a Evelyn Matei. Y camino al Senado por esta zona tuvo primero al diputado Iván Moreira junto a la senadora Ana von Baer, luego al también parlamentario José Antonio Kast y ahora, a pesar de que dijo en mayo que no competiría... Yo no vine al servicio público para buscar un cargo, para estar ocho años en el Congreso. ...podrían volver a verse por la capital imágenes del primer candidato presidencial gremialista, ya que José Antonio Kast bajó su candidatura senatorial. Lo que he hecho es dejar abierto un espacio para una gran persona. Esperamos ahora contar con una persona que se fue ganando el corazón de todos los chilenos. Estamos conversando para que Lorenz Gorbon pueda asumir un desafío electoral en la zona oriente. Aquí queda claro que la UDI no cree en los mecanismos democráticos, porque a pesar de que votó y hablaron mucho de las famosas primarias, se cambian los candidatos como en un juego de ajedrez. Una zona donde se pudo haber llevado a cabo una primaria entre Von Baer y Moreira, que hicieron juntos casi seis meses de campaña, pero que en pos de la unidad, y a pesar de las caras largas, fue asignada a José Antonio Kast. En ese entonces, todos pensaban en la UDI que era una buena decisión. Yo creo que esto va a generar una mística, una energía, una épica de compromiso de mucha gente. Pero Kast dejó su cupo. Y ahora la UDI está a la espera de una respuesta de Lorenz Gorbon. Su posible compañero belista y rival en el sistema binominal, marcó las diferencias en el caso Senkosud e Islas Vírgenes. Si a mí me inhabilitan para un cargo, yo no estoy inhabilitado para todos los cargos. Y sobre todo en el caso de él, que él no se bajó. A él lo bajaron. No, yo insisto, no fueron esas críticas, no fueron esas críticas, sino que fue el tema de la unidad. Cuando Kast anunció que dejaba la candidatura, ya se había comenzado a retirar su propaganda. Habrá que ver si el próximo cartel tiene a Matei a un costado de Lorenz Gorbon. Francesco Gazzella, CNN Chile.